Implica que las líneas nacionales que hacen trayectos que vinculan a dos provincias pueden determinar horarios, servicios, pueden discontinuar rutas y hasta en algún sentido fijar las tarifas, por lo que yo leía. ¿Pueden ingresar a jugar distintos otros jugadores nuevos? Claro, también eso, no solo servicios de colectivos, también servicios de combis, pidiendo las autorizaciones pertinentes en el ámbito nacional. ¿Hasta aquí no se permitía el ingreso, por ejemplo, a aeropuertos, puertos? Claro, bueno, eso también están los considerando del decreto por lo que yo leí. Y tienen que ser, por ejemplo, cuando las líneas nacionales ingresan a las provincias en virtud del trayecto, tienen que ser las autoridades provinciales las que reglamenten las disposiciones de ese decreto a cómo se va a aplicar en el territorio provincial. ¿Las provincias pueden tener injerencia en las decisiones? Por lo que leí en el decreto, sí. Leandro, ¿qué implica, por ejemplo, para el empleo, para los usuarios? Y bueno, hay que ver cómo se aplica, ver cómo se reglamenta, ver cuando esté en funcionamiento, sin lugar a duda que puede darse que el gobierno con esto implica abrir el mercado, pero que después se termine en una concentración porque no todos los jugadores tengan la espalda para aguantarse, porque sin lugar a duda los más fuertes podrán tener, al no haber regulación de tarifa, que es la que siempre implica una estándar, puede haber ramping tarifario. Y acá el problema que vamos a tener es que algunas líneas nacionales cuando pasen la provincia hagan tráfico interprovincial que estaría vedado y eso podría traer perjudicio a las empresas provinciales. A nivel provincial nosotros tenemos miedo que las líneas nacionales cuando traspasen o cuando ingresen a la provincia en el trayecto de su recorrido puedan realizar tráfico interprovincial que estaría vedado y eso traería para dejar una merma en la cantidad de pasajeros que transportamos nosotros, las empresas provinciales, cuyo sistema viene mal y podría ahondarse en crisis.